Esta tragedia tiene conmocionados a los habitantes de este sector, ya que esta familia era muy querida en el barrio. En la clínica Santa Sofía de la ciudad continúa en cuidados intensivos la señora Efigenia Araujo, de 83 años, después del incendio en su vivienda. Yo estaba orando cuando una vecina me llamó, me dice, Rubi, usted no sabe que la casa de su mamá se prendió y no sé más. Entonces yo ahí mismo, ¿cómo así? Yo le dije, ¿dónde la tiene? Entonces me dice ella en Santa Sofía, yo arranqué para allá. Y pues se trató de solucionar y ayudar entre todos los vecinos y no se alcanzó a hacer nada. La vivienda construida en madera fue presa fácil de las llamas, que no dieron tiempo de nada. Cuando los bomberos le entraron y estaban controlando el incendio, ya encontraron que había un 901. Mientras tanto, el niño José Stiguar Cuero, de 6 años, que falleció en este incendio, fue sepultado a las 2 de la tarde del día de hoy. La abuela del menor, quien también resultó afectada en este siniestro, se encuentra en una clínica de la ciudad y su pronóstico es reservado, ya que dicen los médicos que tiene quemaduras en más del 90% de su cuerpo. Desde Buenaventura, este es un informe de Ángel Alberto Lurduy para Noticinco, el noticiero con mayor credibilidad en la región.